Esta sesión del seminario CID ha tratado de la investigación que hice respecto a la eficiencia relativa de la inclusión financiera en Colombia comparando dos años, el año 2014 y el año 2015. Esta es una nueva forma de medir la inclusión financiera mediante Data Envelopment Analysis, metodología conocida normalmente como DEA. Allí miramos que los resultados nos arrojaron el verdadero papel de los bancos en esto de la inclusión financiera. Y bueno, quedaron muy claros también los papeles que manejan las cooperativas, por ejemplo. Bueno, esto adicionalmente sirve para que todos nos enteremos de por lo menos una de las muchas aplicaciones que existen respecto a esta metodología e invitarlos el día de mañana a que se nos ocurran diferentes ideas en las cuales podamos entonces medir la eficiencia relativa y lógicamente a los estudiantes para que se inscriban en el seminario del CID porque allí se ventilan muchos y diferentes temas, pero siempre son temas que están en la frontera del conocimiento y que les aportan a ustedes muchísimo para su vida profesional.